Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético, rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico del ruido, científico del ruido. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido, científico del ruido. Las máquinas del ritmo se pierden en el aire, colores e imágenes de sueños irreales. Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido, la fórmula del ruido, sintético. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. La medicina rítmica de tu laboratorio. La medicina rítmica de tu laboratorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Speedo harmonics. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.